Y para finalizar la jornada de especial, de programa especial que estamos desarrollando desde el Palacio de Beniel, comortivo de los cursos de verano de la Universidad de Málaga, 22 años de trayectoria, vamos a charlar un ratito sobre la figura de María Zambrano, sobre los 120 años que se conmemoran en este 2024 de su nacimiento, con el director gerente de la Fundación María Zambrano, que precisamente su sede está aquí en el Palacio de Beniel. Luis Ortega, muy buenos días. Es un año de celebración, cualquier fecha, porque la figura de María Zambrano está presente en el día a día de Vélez y en muchas de las personas que son admiradores de todo lo que ha hecho esta mujer a lo largo de su vida y ha dejado como legado, ¿verdad? Sí, sí, un legado impresionante. Las personas que no conozcan a María Zambrano se van a encontrar en una fundación, un patrimonio que muy pocas fundaciones pueden presumir de ese patrimonio. Ella, en un acto de generosidad para mí incalculable, deposita todo lo que tiene al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, que es quien crea la Fundación María Zambrano, y desde el año 1991, exponiendo y enseñando y mostrando todo ese ingente legado, compuesto por manuscritos, correspondencias… Estamos hablando de más de 5.000 cartas con, posiblemente, los autores más importantes de la generación del 27, contemporáneo, lógicamente, a María Zambrano, de la generación también del 98, porque también conoció a amigos del padre, de Antonio Machado, Unamuno… Es decir, que es un legado depositado de los más ricos de este país y eso hay que ponerlo en valor y darlo a conocer. Y de fuera de nuestras fronteras, como apuntaba Juan Antonio García Lindo, porque también ha estado viviendo durante varias etapas de su vida fuera de España y por eso enriquece el patrimonio. Por supuesto, son más de 40 años en el exilio. Ella, en el año 39, comienza ese itinerario vital en París, allí deja a su madre y a su hermana, y desde ahí arranca el exilio, va a parar en México, en Cuba, en Puerto Rico, en Chile, después vuelve a Europa, va a estar en Roma, va a estar en Suiza… Es decir, un exilio que la va a llevar por muchos países, por muchas ciudades, pero en todos esos países, en todas esas ciudades, va a dejar siempre sus semillas, su pensamiento, va a publicar artículos en los periódicos de mayor impacto en esas ciudades… Es decir, ella siempre va a dejar esa huella por todo ese exilio. Una mujer de salud delicada y una fortaleza mental y una inteligencia sublime. Total. Incluso cuando ella regresa ya a España, estamos hablando del año 84, el 20 de noviembre, claro, los medios de comunicación se hacen eco de esta noticia, ¿no? Una de las últimas exiliadas en regresar a España, que estamos hablando de que ella ya tiene 80 años, y es brillante porque ella, con una lucidez pasmosa, sigue publicando artículos, sigue reeditando libros, va a publicar libros nuevos. Es decir, que es una etapa muy rica en cuanto a producción filosófica, se entiende, y que va a llevar prácticamente hasta el final, hasta su fallecimiento en el año 1991. Con el hándicap de ser mujer, que eso hay que decirlo. Que eso hay que decirlo. Por supuesto, sí, porque es verdad. Y aquí todas las personas que vienen a la Fundación lo ven en la fotografía y sobre todo se ve claramente. Es la única mujer entre muchísimos hombres que además hace filosofía, cosa rara en aquellos años. Entonces, bueno, ya de por sí tuvo que ser difícil para ella, de las primeras estudiantes en estudiar filosofía en Madrid, para abrirse campo en el mundo de la filosofía. Y todavía hoy yo creo que no la reconocen muchos como filósofa. La tienen como literata, quizás como poeta, pero no como filósofa, pero ella era filósofa, al fin y al cabo. 120 el aniversario de su nacimiento. ¿Qué se está llevando a cabo o qué se pretende llevar a cabo en este año? Pues llevamos un año de muchas actividades y todavía lo que nos queda. Hemos organizado ya, bueno, con este curso de verano estamos apuntando, pues una, como decías bien, a una etapa importante de su vida, que es el exilio latinoamericano. En abril pusimos esa semillita en el 120 aniversario, el día de su nacimiento, pues con una serie de actividades. A ella le gustaba mucho el flamenco, hicimos cositas aquí muy interesantes. Ahora tenemos en el Centro de Arte Contemporáneo una exposición que de alguna manera arroja luz sobre la persona detrás de la filósofa, que nos parece muy interesante también conocer a la persona que se esconde detrás de esa figura, que es María Zambrano, a través de los objetos personales que le gustaban, todas estas curiosidades que de alguna manera nos acercan a esa persona. Y el año lo vamos a acabar con un congreso que ya sería el séptimo congreso internacional sobre la vida y obra de María Zambrano en noviembre. Es decir, al que está todo el mundo invitado, porque va a ser un congreso que va a recoger las ponencias y conferencias sobre María Zambrano, de los mayores expertos ahora mismo en su pensamiento. Es decir, que el año lo vamos a terminar, yo creo que muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, un placer charlar sobre esta mujer referente y sobre todo, como mujer decía, y con lo difícil que todavía tenemos las mujeres las cosas, que no le hacemos nada fácil. Es verdad que aferrarse a una figura tan importante que ha abierto camino en muchos aspectos, María Zambrano, pues siempre es importante y traerlo también a este programa y a estos cursos de la UMA, muy presentes en la figura de María Zambrano en esta edición. Un placer charlar. Igualmente, muchas gracias. Con el director gerente de la Fundación, que se acerquen hasta el Palacio de Beniel para ver todo el patrimonio y el legado. Por supuesto. Y que asistan a las actividades programadas con motivo del 120 aniversario.